¿Cuánto influyó la quita de la resolución de la AFIP que cobraba impuestos a los viajes al exterior y obviamente a las compras que se hagan con tarjeta y el precio del dólar? Bien, la verdad que pensamos que iba a ser un cuco, por así decirlo, el tema de que el dólar cambiara. No fue así realmente en lo que vemos en los pasajeros. No han modificado su decisión de compra, el tema de que el dólar se haya devaluado, por así decir, o que hoy tenga un precio diferente a lo que fue diciembre. La quita de la percepción yo creo que inclusive dio hasta más tranquilidad a nosotros, a los comerciantes a la hora de operar y de poder pagar servicios en el exterior de los pasajeros. Así que a mi modo de ver no influyó en esto, en la decisión de un pasajero a tomar vacaciones en el exterior. Las tarjetas de crédito siguieron operando en forma igual que lo que venía siendo y hoy por hoy tenés a través de Mercado Pago con diferentes tarjetas hasta 12 cuotas sin interés, 6, 3 cuotas y con las compañías aéreas tenés hasta 12 cuotas sin interés con diferentes tarjetas de distintos bancos. Por suerte ahora está todo mucho más regulado, está digamos más organizado, no hay tanta especulación, entonces la gente está un poco más tranquila y el dólar se está manteniendo, está más estable. A nosotros nos favoreció a nivel turismo. Se paga un 5% para los que son las ventas que te pagan en efectivo, se retiene un 5%, después para transferencias bancarias y tarjeta de crédito no tienen que pagar ningún gasto extra, o sea, la resolución se quitó, digamos. Antes estaba el dólar a 9 con una percepción del 35%, hoy el dólar está a 13 pesos y te cobran una percepción en pagos de transferencia o pago en efectivo de un 5%. Si uno saca los cálculos es más o menos lo mismo lo que está pagando. Lo bueno que tenía anteriormente era que el que pagaba ganancia, esa percepción la podía tomar al año entrante. Hoy es como que para todo el mundo es 13 pesos y se paga 13 pesos. Ahora al no pagar y tener acceso a la compra de dólares o pagar en dólares y en pesos, que es más o menos lo mismo, se anima más a salir. Pero igualmente la gente no ha dejado de viajar, es un placer que se da hoy en día y va creciendo cada vez más. Eso antes por ahí la gente quería, no, me guardo la platita, pero no, hoy se estila, me voy, voy a cambiar de aire, me voy a donde sea y viaja. ¡Gracias!